¡Vamos, Zorita! 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 ¡Vamos, Maricón! ¡Agracen el pelo! ¡Vamos, Maricón! ¡Vamos, Maricón! ¡Vamos, Maricón! ¡Vamos, Maricón! ¡Vamos, Maricón! ¡No! 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 Se lo merece. ¡Oh! ¡No! 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 ¡Ey! 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 ¡Fuera, fuera, 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 fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera, fuera! ¡Fuera, fuera, fuera! ¡Vamos! 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 ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Para, bueno! ¡Patea! 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 ¡Viene de mí! ¡Patea! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!